Un bocadillo más y ya. Ya, brinca, 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 brinca aquí, que brinca aquí. ¡Mira, Concheta! ¡Concheta! ¡Bianca, ya! ¡Mira, Bianca! ¡Bianca, acabó, acabó! ¡Mira aquí! ¡Acabó! ¡Vámonos! ¡Ah, si yo me congelo! ¡Mire yo! ¡Ay! ¡Cosa! ¡Tápale, Davy! ¡Tápale! ¡Ahí hay alguien! ¡Vamos para abajo a poseer un muñeco en base! ¡No, no, no! ¡Toma la llave, toma la llave! ¡Toma!